Bueno, pues como queréis saber cómo está Violeta, pues os cuento, a ver, se está teniendo problemillas por la mañana, entonces hace falta mucha psicología avanzada de cabritas bebés para que se lo tome, cosa más bonita, y bueno, lo estoy consiguiendo, pero no está siendo fácil, entonces, se ha tomado el biberón de leche muy tarde, a las 11 y media, y primero se tenía que tomar a las 6 y media, que no ha querido, luego se ha tomado uno de agua, y ahora la clave es que se tome ahora este biberón de leche, entonces, ¿vamos para allá? ¿Eso es que tienes hambre o que no? A ver, a ver, a ver, vamos a verlo, oh, sí, perfecto. ¡Qué alegría! He tenido que salir a hacer unas compras, y bueno, la he intentado dar biberón y no ha habido forma, entonces, yo quiero solo se lo tome conmigo, con lo cual, bueno, pues, me toca ajustar más mi disponibilidad horaria para tener disponibilidad para Violeta. ¡Qué buena noticia es esta! ¡Te va a poner gordita como una pelotita! Me quedo más tranquilo, está un poco... bueno, ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero bueno, los bebés son muy complicados, pero un bebé como Violeta es muchísimo más complicado, con lo cual, es importantísimo que vaya bien. Y... bueno, pues oye, así, genial. Vaya Iberón. Hay un pequeño ritual, a la toma de Iberón, que me está funcionando. Es darle mucho cariño, pero de una forma muy concreta. Y nada, al final le suelo nada, quito en brazos, y bueno, pues así en brazos, pues la cojo y... y nos pone más fuertes como... como Popeye, que comía espinacas.